Unos y tus dos son, y yo caminaba En el mar que sigo, donde muchas veces pasíamos justo Le miré de frente, me echó la cara Y yo en su ruta, se salvaba yo, porque me acababa de ver Aquel hombre bueno, que no es pergada Una hermosa niña, que ya me ha dormido, porque ya lo sardé Voy a ser sincera, y yo estoy segura Es de confundirte que yo soy su madre, yo soy joven Y yo desde el sol, y yo vivo un rincón Hoy mi madre siempre te rompo tu amor Pero no imagina que yo la arrepiento con un gran señor Porque suponete las cosas que nunca me he logrado yo A ese pequeñito le puedes decir Y yo fui un canalla que tengo que sufrir Porque aquella tarde cuando un gran cobarde le dejé partir Y yo soy un canalla que tengo que ser sincera, y yo voy a morir ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!